¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los que se oye ese sonido. En Getafe, en muchas localidades del Estrarradio de Madrid se está escuchando. Bueno, lo de hoy nuestro. En el centro de Madrid se ha escuchado también que por eso en un principio nos preguntaban si sabíamos si había obras del Ayuntamiento en estos días que hay de parón precisamente aprovechando para hacer esas obras que se estaban llevando a cabo. Pues que nos lo digan amigos del Ayuntamiento. No hemos podido averiguar si se está... Pero vamos, intentaremos ponernos en contacto con ellos para ver si se está llevando algún tipo de obra. Que les escriban porque esto lo van a ver seguro. Albacete. Fíjate el nivel, por favor. José Fernández. Prácticamente el mismo sonido. Oye, no es por nada. Es que es como lo que hemos oído aquí prácticamente. Aunque era más fuerte incluso el de aquí. Claro. Pero fijaros, por favor. Fijaos. Son sonidos que siempre se oyen pero no prestamos atención. Estamos en el confinamiento y con absoluto aislamiento e insomnio. ¿Esto siempre ha estado o se oiría? ¿Esto qué son? Porque están vuelos restringidos y obras restringidas, ¿no? Bueno, los vuelos se pueden saber perfectamente cuáles son porque además están identificados. Hay muchísimo menos vuelos. Prácticamente se han reducido, vamos, a un 20-30% y entonces están totalmente identificados. Se habló y se sigue hablando de una extraña avioneta rusa que ya se comentó cuando empezábamos a escuchar esos sonidos en España. Una extraña avioneta rusa que luego no se pudo confirmar nada, claro, de eso. Parecía más una conspiración que otra cosa. Y a lo que tienden las personas, los científicos que quieren explicar esto, incluso hay algunos estudios, pero en los que no se ha podido revelar 100% de dónde sale ese sonido, es lo que te comentaba al principio, los cielomotos. Los cielomotos son una especie de microseísmos que se producen en el aire. Sabemos que no es ningún tren. Fíjate el nivel, por favor. José Fernández. Prácticamente el mismo sonido. Oye, no es por nada, es que es como lo que hemos oído aquí prácticamente, aunque era más fuerte incluso el de aquí. Claro. Pero fijaros, por favor, fijaos. Se habló y se sigue hablando de una extraña avioneta rusa que ya se comentó cuando empezábamos a escuchar esos sonidos en España. Una extraña avioneta rusa que luego no se pudo confirmar nada, claro. No te pudo confirmar nada. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.